Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cruz Azul vs Santos. Horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la jornada 17. Este sábado 29 de abril, la máquina celeste de Cruz Azul recibe el club Santos Laguna en la cancha del Estadio Azteca, en partido de la jornada 17 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, encuentro programado a las 9 y 5 y que se podrá disfrutar a través de la señal del Canal 5 de Televisa. El equipo dirigido por Ricardo, Tuca, Ferretti quiere cerrar la fase regular del torneo con una victoria y así poder jugar el partido de repechaje en casa. Los cementeros cuentan solo con un triunfo en sus últimos cinco partidos. Por su parte, Santos Laguna está estrenando técnico luego de la salida de Eduardo Fentanes, por lo que el uruguayo Pablo Repeto buscará amarrar el pase a la repesca dando un golpe de autoridad ante el cuadro celeste. Alineaciones probables. Cruz Azul, Jesús Corona, Ignacio Rivero, Julio Domínguez, Juan Escobar, Rodrigo Huescas, Uriel Antuna, Carlos Rodríguez, Eric Lira, Cristian Tavo, Iván Morales y Rodolfo Routoundi. Santos Laguna, Carlos Acevedo, Oscar Manzanares, Félix Torres, Hugo Rodríguez, Omar Campos, Diego Vázquez, Jair González, Salvador Mariscal, Juan Bruneta, Harold Preciado y Javier Correa. ¿Qué necesitan la máquina y los guerreros para clasificar? Cruz Azul es octavo de la tabla con 21 puntos. La victoria o el empate como locales les asegura el cupo en repechaje. Incluso con una derrota se clasificarían, a menos que sean rebasados por Atlas, Querétaro, Pumas y San Luis. Club Santos Laguna es 11 de la tabla con 19 puntos. La victoria los pone adentro de la reclasificación. Si empatan dependen de lo que hagan Pumas, San Luis y Puebla en sus partidos. Si pierden contra la máquina, necesitan que Pumas y San Luis pierdan y que el partido Puebla-Tijuana termine en empate. Los Celestes solamente han ganado uno de sus últimos cinco partidos y vienen de dolorosas derrotas frente a otros dos de los grandes, como son América en el Azteca y Chivas en el Acran. No han sido los más efectivos como locales, ya que de siete compromisos han ganado cuatro y perdido tres. Los guerreros de la comarca presentarán nuevo entrenador con Pablo Repeto, quien a solamente una fecha de final de la fase regular sustituye a Eduardo Fentanes, a quien la derrota en casa con Querétaro le costó el trabajo. Los dos equipos vienen de una mala racha y necesitan, con urgencia, un triunfo en la fecha final del Clausura 2023. En los últimos duelos entre estas escuadras, los guerreros han obtenido mejores resultados. Sin embargo, para este compromiso, los albiverdes llegan muy sacudidos tras quedarse sin su técnico.